Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues dos minutos faltan para el partido contra el Spartak Partido... bueno, pues partido complicado y con pocas posibilidades de ganarlo Pero... Bueno, hay que intentarlo porque necesito sacar puntos contra alguno de los fuertes Juventus ha ganado hoy Ayer ya digo que esta victoria 3-2 contra el Davis United Dio un duro golpe a la clasificación Porque la pelea es por el cuarto puesto Y bueno, ya estamos tres Que es el Juventus, el Oblivion y yo Yo soy el que está en peor posición Y que ayer le sacara tres puntos a un equipo tan fuerte como el Davis United Eso fue... vamos Fue... ya digo, un palo duro Vamos a apoyar a este hombre Y vamos a ver si entra el Davis United Porque si... bueno, en realidad es que me da igual que pierda contra este Porque... Porque no... no entra ninguno No creo yo que yo pueda... que yo pueda llegar a pillarle, ¿no? Está a demasiados puntos Tiene 31... pensar en pillar a este es todavía... Demasiado difícil Mañana juego con el Oblivion Mañana sí que es un partido Este partido seguramente lo ponga un poco más tarde y lo dé en directo Porque este sí que es un rival directo por el cuarto puesto Así que ese hay que ganarlo Hoy, pues juego con el once titular Y juego en defensivo El ataque mixto... los pases los he puesto en largo porque sí me dedico a jugar en el centro del campo Tal y como está mi centro del campo Con un equipo como el Spartak me va a dar una paliza Así que... Los pases los he puesto en largo Como veis no he hecho las bonificaciones porque no me... vamos... Tenía que recuperar al equipo Y ya llevo... pues dos días seguidos Ni ayer ni antes de ayer saqué los descansos Entonces... tampoco quería gastar más Eso para que luego me preguntéis que como junto tantos descansos Y ya veis que ando muy despistado O sea, ahí tenéis los vídeos Podéis ver los descansos que tenía Llevo... ya digo... dos días seguidos sin sacar los descansos Y los descansos si no te los gastas... se juntan El tema es no gastarlos Hoy sí que quiero... ahora dentro de un rato Porque ahora tengo que salir Pero dentro de un rato... quiero... quiero sacarlos Que... si me paso una semana sin sacarlos Son muchos descansos que pierdes Pero sí sería interesante, por ejemplo, en este partido Poder sacar algo... pues ahí encima es que ha entrado el tipo de... de Spartak En estos partidos sí que me conformo con un empate, la verdad Porque sacarle un punto a este es importante Pero ahora ya una victoria... eso sería... eso sería ya bastante bueno Bueno... ya empezamos con las faltas Es difícil ganar porque... Hay que entender que con los jugadores que tiene Cualquier falta... un córner... cualquier cosa así Sobre todo las faltas... pues son muy peligrosas Y... y tiene muchas posibilidades de marcarme Pero bueno... yo también tengo a... A... a José Luis Que al fin y al cabo... Pues... es bueno lanzando faltas El tema está en que a mí me piten algunas Que últimamente... pocas pitan Por ahora el partido bastante bien Lo estoy conteniendo bien No llega... bueno... no llega apenas Que por cierto ya habrán salido los datos Dos y cuatro tiros... una puerta por cero mío Bueno... lo contengo bien No tira mucho... no llega Pero... yo tampoco Vamos... ahí está José Luis Ya decía yo que de una falta Puede decidir un partido de estos Yo llego menos que él Así que... estas jugadas hay que aprovecharlas Y... si puedo marcar otro Porque ya digo que... que tres puntos en este partido Sería... sería bastante importante Allá va... Por ahora está todo el mundo cubierto Menos el 22 Bueno... pues empieza la jugada Y... minuto 37 Va pasando el tiempo El equipo no está puntuando muy bien Y eso es... preocupante El único José Luis Pero bueno... José Luis porque ha metido el gol Esos balones perdidos ahí... son un problema Esclava también puntúa bastante bien Bueno... Iván Pardo para Agustín Se la devuelve a Iván Vamos Iván... da un pase ahí Al nueve... al centro... al centro Nada... lo echa para atrás Eso... eso nunca es buena Eso nunca es buena idea Echar un pase para atrás De vez en cuando entran Pero... ya sabemos que entran muy poco Bueno... pues fin del primer tiempo Vamos a ver esto que tal va Cinco tiros míos Ocho de él A puerta Dos de él Uno mío Cien por cien de efectividad Voy a quitar las flechas Que no hace falta que suban tanto Más que nada porque tampoco sirve de mucho que suban De todas maneras No estoy... vamos... he tirado una vez a puerta Y ha sido de falta Así que... Es evidente que no... Que no vale de mucho Y si no suben mucho Pues por lo menos... que defiendan Que defender... en este partido Si que se está haciendo bien Si toda la temporada hubieran jugado en defensa Como en este partido El resultado habría... El resultado de la liga sería otro Estaría más arriba Pero la cosa es que no... Vamos... que no tengan uno de esos bajones que tienen A partir del minuto 70 Es donde empieza lo peligroso Que es cuando mi equipo Tiene los bajones Y... y empiezan a meterme goles Estoy desaprovechando todos los córners Y eso... La verdad es que es una pena Ahora domina él Si ya digo... a partir del minuto 70 La cosa se pone más complicada Ya está dominando él Falta Pues venga Que la tire José Luis Y que meta el segundo Que es lo que hace falta Eslava un 7,1 Eslava es un buen jugador Lo que pasa es que el equipo está muy mal Y no... Y claro, no se nota Porque cuando un equipo está mal Y encaja muchos goles Pues parece que todas las defensas son malos Pero vaya tela Con qué poquito... Con qué poquito me hacen un gol Cuando un equipo va mal Parece que todas las defensas Es mala Pero Eslava A pesar de los... A pesar de los malos resultados Suele conseguir buenas puntuaciones ¿En qué minuto ha marcado? Por cierto En el 63 Si es que ya digo que... Ahora es cuando empiezan a caer todas A ver si puedo... Por lo menos Yo que sé Me pitan algo Y puedo... Y puedo volver a meterme ahí En el partido Vamos Vamos Uf... Ese que solo estaba, ¿no? El número 31 Ah, y a ver esta A ver esta Vamos, José Luis Se la dan al 6 Dimeo, tío Dimeo No me falles eso, hombre Es que encima Las ocasiones las tengo Y las oportunidades las tengo He tenido el partido ahí Bueno, puedo sacar a Dolezal Y quitar a Bustamante Porque de todas maneras Está teniendo una puntuación Que tampoco creo yo Que cambie mucho la defensa Por hacer ese cambio No debes estirar Que... Que... Vamos Es desesperante esto Milovich Dimeo Venga, hombre Que todavía Se puede No Los míos no tiran así Los de él, sí Tiran desde cualquier parte Y la pelota entra Pero los míos no Uf... Ese pase ha sido tremendo Bueno Pues al final Lo he dicho Lo de siempre Al final del partido Es cuando Llegan las ocasiones Y cuando mi equipo Se viene abajo Está claro que tengo Que tengo un problema Pero esta temporada Ya Eso no se puede No se puede arreglar Por cierto El tipo este Nada más que dice Tonterías En general Hemos hecho un buen partido Pero necesitamos aprovechar Más las oportunidades El problema No han sido Solo las oportunidades El problema ha sido Que el equipo No Vamos Que no defienden Que no aguantan Todo el partido Defendiendo Y si he hecho Un buen partido ¿Por qué le ha bajado La moral a todo el mundo? Luego Es que esto es Muy cachondo Porque luego Tú envías un mensaje A soporte Y te dicen Que la moral No baja si ganas O pierdes La moral baja Si haces un buen partido O un mal partido Pues el tío ese O sea El sistema Dice que yo no he hecho Un mal partido Sin embargo Me baja la moral A todo el equipo ¿Por qué? Porque he perdido O sea Que sí que cuentas Si ganas o pierdes Esto Me está ya mosqueando Este juego Pero además mucho Y no es porque Esta temporada no gane Porque realmente Sé por qué no gano Me está mosqueando Porque no son Coherentes Y porque me están Haciendo gastar Una cantidad de potenciadores Que no son normales Lo de ganar o perder Bueno Sé que tengo un problema En el centro del campo Si Hace Una semana Cuando me di cuenta Hubiera fichado jugadores Pues seguramente Estaría más arriba En la clasificación Pero como soy una persona paciente Pues prefiero esperar A la temporada que viene No tengo Problemas en eso Y ya la temporada que viene Me haré un equipo Más en condiciones Pero el tema De los potenciadores Si de que el juego Diga una cosa Y luego Haga otra cosa diferente Eso sí que es verdad Que no No me está haciendo Ninguna gracia Así que más vale Que en la próxima Versión del juego Arreglen todas estas cosas Y saquen un juego Medianamente decente O va a haber que tomarse Este juego Con un poco más De Pasividad Así que Por ahora nada más Un saludo a todos Espero que os haya gustado Y ya tenéis Otro Otro video tutorial más De que no hacer con vuestro equipo Si queréis ganar Un saludo Y mañana más Hasta luego ¡Suscríbete!